Ey, es el guay broda, ah, buena aventura Colombia, ma y mas Ey, con el tumbao exagerao, wow, con nuestro hablao que nos distinguen en todos lados A donde vamos estamos pegados, donde no se dice usted esta feo si no esta matado Ey, y allá vengo yo de buena aventura, donde las mujeres mueven con delicia su cintura Donde los mediodías son de alta temperatura, y somos arrechos pero por cultura Criados, con chontaduros, borojos, cañarros, con huevos, pescado frito y también, biche Donde a mi vecina le gusta el chisme, y si no lo hay, pues forma su bochinche Donde no hay conocidos, sino tíos y primos, aunque no sea familiar Que es típico de mi ciudad, ay, puede faltar la comida pero nunca pa ir a rumbear Es el blanquito de buena aventura con swing, recordando el tiempo del rumbulín Nunca sencillo, siempre con bling bling Ey, 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 ey A ti mi buena aventura, donde se respira siempre sabrosura A ti mi buena aventura, ey, 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 ey A ti mi buena aventura, donde se respira siempre sabrosura A ti mi buena aventura, ey, ey, ey La señora de la manga y el del cholao Dos piedras van de cancha descamisado Un fresco limpa, el deshidratado Y hasta las argollotas se vende el pescado La doña Galimberda No faltan las amedas El desorden en la primera Y la gente chicanera Como tocaba, como se oía Como repicaba esa marimba Ay, como tocaba, como se oía Como repicaba esa marimba Ay, que suba, que suba, que suba la marea Con el golpe del currulao todos se quedan Y que suba, que suba, que suba la marea Con el golpe del currulao todos se quedan Un trago de cinco y uno de cincuenta Que no me importa cuánto sume la cuenta Quiero que en el corrinche la gente sonría Y si se acaba la plata el de la tienda me fía Ay, mi hija, coja a su marido Pa' que se le quite la rechera Ay, mi hija, coja a su marido Pa' que se le quite la rechera A ti mi buena aventura Donde se respira siempre esa brosura A ti mi buena aventura Eh, 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 eh A ti mi buena aventura Donde se respira siempre esa brosura A ti mi buena aventura Eh, eh, eh Es el guay, broda No hay más Buena aventura, Colombia Charly Producciones J, J, J Henry A ti mi buena aventura A ti mi buena aventura Eh, 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 eh A ti mi buena aventura A ti mi buena aventura Es el guay, broda Ah, 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 ah